El INTA inaugura un nuevo módulo de bromatología y procesamiento de alimentos balanceados en Nueva Guinea, en el que se realizarán investigaciones y capacitaciones para mejorar la nutrición del ganado bovino. Tenemos una área que se va a inaugurar que prepara las muestras, prepara todas las muestras necesarias para llevarlo al laboratorio, hacerle las pruebas posterior del laboratorio, identificar cuáles son los contenidos nutricionales de cada muestra y posterior elaborar o elaborar lo que son las muestras de concentrado y también hacer las valoraciones a nivel del laboratorio del contenido nutricional. Y lo que tenemos nosotros es un área donde vamos a preparar, preparar diferentes tipos de formulaciones para alimentos balanceados. Podemos decir que el ameloramiento genético lo va a hacer todo por sí mismo, sino también la alimentación. Este equipo, verdad, es de mucha importancia para los pequeños y medianos productores porque es una nueva innovación que ellos van a permitir, verdad, a desarrollar acá en el municipio para mejorar la seguridad alimentaria de su finca, de sus animales, de sus instrucciones que hacen en la finca, verdad. Gracias a Dios y a este buen gobierno, la mañana de hoy se vuelve a inaugurar un nuevo laboratorio de bromatología y procesamiento de alimentos concentrados para que los productores de esta zona tengan un mejor acceso a las diferentes tecnologías. Este es uno de los logros más grandes que hemos obtenido como productores por el motivo de que vamos a evitar estar dando tanto precio a las transnacionales que nos venden estos productos tan altos, tan caros y así nos vamos a tener un gran ahorro que nos va a venir a beneficiar. Este ha sido el logro más grande que hemos tenido aquí en este país. Un gobierno especialmente de lujo, podríamos decir, el único gobierno que se ha interesado por nosotros los pobres, el único gobierno que ha sido directo, pequeño productor gobierno.